¡Hola amigos del canal Random! Ya queda poco para terminar esta temporada, gracias a Dios. Así que vamos con este penúltimo capítulo de Chucky. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con Jake confesándose ante el padre Bryce. Durante el capítulo, éste irá confesando uno a uno a todos los presentes. Pero como era de esperar, no habrá absolutamente nada que sea relevante durante este proceso hasta el final. Pero antes, vayamos al pasado. La doctora Mixter obliga a Jake a entregarle a Chucky, ya que resulta que es el último muñeco God Guy que queda y lo necesitan para el Chucky Prime. ¿Pero esto qué es? ¿Transformers? Por el poder del guión, aparece por allí Kyle e intentan llegar a un acuerdo con la doctora, en el que quieren sacar el alma de Chucky del cuerpo de Nika y pasarla al cuerpo del muñeco. Para ello, el padre Bryce tendrá que hacer un exorcismo. Tiffany está en una cafetería comprando algo para zampar, pero por el poder de la casualidad, dan en las noticias que están buscando a Jennifer Tilly. Y sale huyendo de allí. Pero vamos a ver, pienso yo que yo soy solo una normal. Vamos a ver, ¿no habría sido mejor enviar a Glenn a comprar la comida? Es que no te fías de él, la compra siempre caducada, ¿cómo va esto? En fin, que planea volver al cuerpo de la muñeca y de esa manera que Jennifer Tilly recupere el suyo. Lexi está muy afectada por todo esto, con lo que... ¡Vuelve a recurrir a las pastillacas! ¡Las pastillas son la solución para todo, joder! ¡Que te duele la cabeza! ¡Pastillas! ¡Que estás afectado! ¡Pastillas! ¡Que no te funcione el pepinelo! ¡Pastillas azules! ¡Es la solución para todo! Llega el momento de transferir las almas, pero antes guardan las armas en un cajón con llave por seguridad. A todo esto, ¿dónde están el resto de alumnos? ¿Están encerrados? ¿Dónde están? ¿No tenían bocadillos para los figurantes? ¡Por favor, es que aquí estudian menos que en una película de Harry Potter o una temporada de élite! Antes de comenzar, Bryce tendrá que pedir permiso al Vaticano para el exorcismo. Además, todos ellos deberán confesarse para llegar puros hasta ese momento. Mientras Nika planea con el resto acabar con Chucky. El muñeco entonces le pega un cabezazo a Jake totalmente de gratis. No sé, se le habrá metido el alma de Zidane. Con lo que Andy cree que lo mejor es llevarse a Chucky a un lugar seguro. Los efectos de la drogaina provocan que Lexi vea a Nadine. Y esta le da el sermón por tomarse las pastillacas. Además, le pide que hable con Jake y Devon y les explique lo que le pasa. Pobre Chucky que le han dejado como a Aníbal Lecter. Ojo, que el padre Bryce va a usar una guía de exorcismo para Dummies. Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Y como ha sido excomulgado, ahora resulta que es un padre rebelde. Pero si ha sido excomulgado, ¿puede ejercer sus poderes sacerdotales? Es decir, que si ha sido excomulgado, pues no tendrás poderes divinos para bendecir el agua. ¿Cómo lo va a hacer? No, no, esto está muy mal. Esto tiene lagunas por todas partes. Pero bueno, que la hermana Ruth despierta a Lexi tras encontrar sus pastillacas. Además, planea algo. Glenda tiene varias preguntas para Chucky. Pues lo típico, que quién va a ganar el Mundial, cuántas señoras pasaron por la cama de Harrison, ganará el Betis la Liga... Las cosas típicas, ¿no? Aunque este quiere que le traiga el cuchillo que escondió. Pero Glenda le echa en cara que él nunca estuvo presente como padre y se va. Buena forma de interrogar a alguien, ¿eh? Yéndote, muy bien. Llega la hora del exorcismo, y quizás uno de los momentos más importantes de la serie. Mientras, un mecánico arregla el coche de Tiffany que se ha averiado, lo cual aprovecha la muñeca para escapar. Pero la atropellan y explota. Pero vamos a ver, se supone que a fin de cuentas es un muñeco, no debería haber reventado así. Que sí, que vale, que tiene órganos, sangre, ciruelo y demás. Pero, ¿no debería haber salido disparada en vez de reventar como una piñata? Teorías random. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejad vuestra teoría random en comentarios. Y por favor, no hagáis la del niño de 10 años. Es un muñeco, es irreal, es fantasía, puede pasar cualquier cosa. No. Me creo que haya un muñeco poseído, sí. Que el muñeco se salte las leyes de la física, no. Es muy simple de entender. Es un fundamento básico de la vida. A ver, ¿por dónde iba? El exorcismo continúa y Chucky le lanza a Bryce... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres y también en las series cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! En el guión, Pini me ha puesto que la serie no es cutre y yo os digo que si pone potingues verdes, automáticamente se convierte en cutre. De nada. Bryce cree que ha expulsado a Chucky del muñeco, pero este le da un mordisco, con lo que, al ver el color de la sangre, Chucky toma el control de Nika. Aunque Kai lo soluciona con un puñetazo y venda los ojos de la muchacha para que no pueda volver a ver sangre. Continúa el exorcismo y el muñeco empieza a levitar. Lo malo es que ahora ha poseído al padre Bryce y lo hace reventar. ¡Adiós, Devonsawa! Quizá te volvamos a ver interpretando a otro personaje en la tercera temporada. Vamos, que es el Tony LeBlanc o el Eddie Murphy de este universo. Ahora llega el turno de sacar el alma de Chucky del cuerpo de Nika y transferirlo al muñeco. Así que recita el rito vudú del Dambalá ese y tras volver al cuerpo del muñeco, Jake agarra a Chucky e intenta ahogarlo en la pila de agua bendita. Pero casualmente llega Ruth que amenaza con matar a Lexi si no liberan a Chucky. Ya que recordemos que la monja piensa que Chucky es Dios. Así que la doctora se va con el muñeco. Ruth quiere matar a Lexi. Entonces Glenda saca un cuchillo y mata a la monja loca. Algunos se preguntarán ¿De dónde sacó el cuchillo? ¿Lo llevaba escondido en algún orificio que no hemos visto? ¡No! ¡Muy mal! Deberías haber estado atento porque Chucky le dijo antes dónde escondió el cuchillo. Andy se lleva la pistola de Ruth y consigue pegarle varios tiros mientras la doctora Mixter huye de allí. Luego queman el muñeco y parece que todo ha acabado. Pero recordemos que aún queda un capítulo. Así que ahora tendrá que venir un giro loco de guión. Pero mientras Andy y Kyle parecen despedirse de la serie. Buena suerte amigos. Ojalá caigáis en proyectos mejores. Llega Tiffany con Glenn aunque Nika no se ha olvidado de lo que le hizo y dispara a Tiffany. Pero Glenn se cruza y se lleva el balazo. Así que se la llevan y esto es teoría nuestra pero probablemente transfieran su alma al muñeco cara mierda en el próximo episodio. Por último vemos la confesión de la doctora Mixter y se plantea la duda de que Chucky tomó su cuerpo. Pero de eso ya hablaremos en el último capítulo de la temporada. La semana que viene aquí en el canal random. Fin.